Vamos a decir buenos días a pesar de la lluvia. En realidad el sector está atravesando una crisis que creemos que es terminal. Se están yendo, ya se fueron muchas vacas a remate y se van a faena y creo que hoy van a empezar a ir tambos directamente y van a empezar a desaparecer productores. Si el gobierno nacional no toma las medidas realmente que debe tomar porque estos 40 centavos son una aspirineta para un enfermo de cáncer. El sector hoy con la devaluación y la quita de retenciones al maíz y a la soja se le han incrementado muchísimo los costos. Hoy estamos percibiendo no más de 2.60, 2.70 y tenemos un costo de producción de 3.80 pesos sin retiros, sin amortizaciones y sin pagos de impuestos. Entonces si el Estado Nacional no toma medidas, nosotros le pedimos que sea comprador de última instancia de la leche en polvo que hoy está sobre ofertando el mercado interno porque esa leche no se puede vender al exterior porque no hay negocios y por el precio que tiene. Entonces hoy creemos que no va a levantar el precio a pesar de que ha bajado muchísimo la producción por todas estas inclemencias de tiempo, pero no va a aumentar porque aparte de una gran dominancia del sector comercial sobre el industrial y industrial sobre nosotros, también tenemos ese sobrestodo de leche en polvo que hoy lo están reconstituyendo, haciendo productos, digamos quesos y metiendo mercado interno que tiene mucho mejor valor. Entonces no va a aumentar el precio. Sí, en conjunto con otras entidades hemos pedido al Presidente de la República una urgente audiencia porque creemos que es el único que puede solucionar este problema. Esto se soluciona con una voluntad política de compensar, no sé si compensar, sacar del mercado interno el sobrestodo de leche en polvo. Esto cuesta 1.500 millones de pesos. Sabemos que al sector agroindustrial, que no decimos que esté mal, se le ha devuelto en retenciones alrededor de 100.000 millones. Al sector petrolero hoy se lo está compensando con 75.000 millones de pesos. Al sector minero se le han quitado retenciones por 3.500 millones de pesos. Entonces pedimos que con 1.500 millones más los 600 millones que hoy se nos estarían dando en las compensaciones, se estaría solucionando o se podría solucionar este problema.